Método de Ruffini y Horner. Vamos a trabajar. División algebraica. División por el método de Horner. Como ustedes ven, chicos, en la parte superior se trabaja o se coloca los coeficientes del dividendo. En la parte vertical, en este lado izquierdo, van los coeficientes del divisor. El cociente lo vamos a encontrar en la parte inferior. Y luego, al lado derecho del cociente, está el resto o residuo. División por el método de Ruffini. Tiene el siguiente esquema. También, los coeficientes del dividendo van en esta parte de arriba. A la izquierda está el divisor, el cociente en la parte inferior. Y al lado derecho del cociente, el resto o residuo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señoritas y jóvenes? Todo claro, mis. Todo claro. Muy bien. Entonces, continuamos. Vámonos a los problemas. Voy a hacer desde la 13, ¿ya? Muy bien. Problema número 13. Dice, completar la división por Ruffini y multiplica la suma de los valores completados con el residuo. Muy bien. Entonces, tenemos aquí el dividendo y el divisor. El dividendo, vamos a observar si está completo y ordenado los términos. A ver, X a la quinta, X a la cuarta, X al cubo, X al cuadrado, X elevado a 1. Y el término independiente, si está ordenado y completo. ¿Ya? El divisor también. El esquema es el siguiente, ¿sí? Si 3 va primero, luego, ¿quién debe de ir aquí? A ver, si aquí lo llenamos, ¿quién va? En este casillero en blanco. 10. 10, menos 10. 10, correcto. Luego, tenemos el menos 4, bien, el 13, el menos 10 y el menos 3. En este espacio, ¿quién iba? El divisor, ¿no? Porque es X más 4 igual a 0. ¿Cuánto es X? Menos 4. Menos 4. Ya, vamos a pasar entonces aquí en la resolución y vamos a ir completando, completando. Menos 4, correcto, bien, aquí me dijeron 10, ¿sí? Hasta ahí todo bien, ¿ya? Ahora, ¿cuánto es menos 4 más 8? Más 4. Más 4. Luego, menos 4 por 4, me da menos 16. 13 y menos 16, ¿cuánto va a ir aquí? Menos 3. Menos 3, correcto. Y en este espacio vacío, debajo del menos 3. Menos 8. Menos 8. Cumple, ¿sí, no? Menos 3 y menos 8 me da menos 11. Sí, cumple. Ahora, antes de responder y marcar la alternativa, lean de nuevo el enunciado. ¿Qué dice? Multiplica la suma de los valores completados con el residuo. Hay que sumar los valores que hemos completado y multiplicar con el residuo que es menos 11. A ver, sumamos los valores que hemos completado. El menos 4, el 10, el 4, el menos 3 y el menos 8. ¿Cuánto sale esta suma aquí? ¿Cuánto me da? 4 con 4, con menos 4 se va, ¿sí? Menos 1. Menos 1, muy bien, porque tengo menos 11, más 10, menos 1. Menos 1 por menos 11. 11, me dice Juan. Y Fanny y Fran me están diciendo que la alternativa es la B, correcto. La alternativa B. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, chicos, ya saben, tienen que preguntar con confianza. Paso al siguiente problema. Completar la división por el método de Ruffini y dar como respuesta la suma de los coeficientes del cociente. Método Ruffini. Está completo y ordenado, a ver, el dividendo, x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, x a la 1, completo. Y en el divisor también. Entonces, x menos 1 se iguala a 0 y por eso me da 1. ¿Ya? Vamos a pasar a este lado para completar. Ya no tenemos el esquema. Muy bien. ¿Quién va debajo del 2? 5. Debajo del 2, aquí en este casillero. 3. ¿Y de dónde resulta ese 3? Ay, perdón. Multiplicación por 3 por 1. Correcto. De 3 por 1, 3. Muy bien. ¿Cuánto es menos 5 y más 5? Mira, aquí en el día, ¿no? ¿Cuánto? 0. 0. Muy bien. ¿Y cuánto será aquí encima del 0? La parte de arriba. 1. 1. 1. 1, sí. 1. 1 más 0, 1. Muy bien. Y aquí será igual 1 en este casillero. ¿Ya está? Ya hemos completado. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué nos pide? Y dar como respuesta la suma de los coeficientes del cociente. A ver, ¿el cociente dónde está? ¿Será lo que estoy señalando? Sí. Entonces, término independiente, término lineal, término cuadrático y término cúbico. Vamos a colocar cociente igual a 3x al cubo más 5x al cuadrado más 0x y más 1. Y aquí lo tenemos. Sumen. Dice suma, ¿no? Los coeficientes. Sumen. ¿Cuánto es la respuesta? 9. Me dice Juan. Correcto. Juan. 9. La A, la A. Me están diciendo por allá, ¿no? ¿Sí? Valeria, Katherine, Fanny, Fran. También me están diciendo que la respuesta es... La A. ¿Me dicen? La A. Correcto. La alternativa correcta, la A. Muy bien. ¿Alguien tiene dudas de algún paso? Ninguno. Pasamos al siguiente, entonces. Muy bien, Valeria, Fanny. Están rápidas. Sigan, sigan resolviendo así. ¿Ya? A ver, encontrar el cociente de la división. Aquí tenemos el cociente de la división. El dividendo no está ordenado, pero, pero, pero tampoco está completo, porque está faltando el término cuadrático. Sí, me falta el término, el X a la quinta también, y por ello tenemos que aumentar con ceros. ¿Quién va en este espacio? Delante del cero. ¿Quién va a ver delante del cero? ¿Qué me dicen? Cuatro. Delante del cero va cuatro, ¿sí? Porque es cuatro X a la sexta el mayor. ¿Ya? Cuatro. Muy bien. ¿Cuánto es cero menos dos? Menos. Menos dos. Menos dos. Menos dos por menos un medio me da uno. Siete más uno, ocho. Ocho por menos un medio nos da menos cuatro. Y menos ocho y menos cuatro, ¿cuánto? En este casillero hay que llenar. Menos dos. Menos doce. Muy bien. Menos doce por menos un medio, seis. Cero más seis, seis. Seis por menos un medio, menos tres. Menos uno y menos tres, menos cuatro. Y menos cuatro por menos un medio, ¿cuánto debe de ir debajo del tres? Dos. Dos. Ya está. Porque tres más dos es cinco. Muy bien. Ahora se está dividiendo, ¿sí? Entre dos. Mitad de cuatro. Dos. Dos. Mitad de ocho. Cuatro. Cuatro. Mitad de seis. Tres. 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 Estamos llenando todos los casilleros, ¿estamos? Le pide encontrar el cociente de la división, ¿sí? El cociente de la división. Entonces, el cociente va a ser término independiente, término lineal, cuadrático, término cúbico a la cuarta y a la quinta. O sea, su grado es cinco, ¿no? A la quinta, sería dos X a la quinta, menos X a la cuarta, más cuatro X al cubo, menos seis X al cuadrado, más tres X y menos dos. ¿Cuál es la alternativa correcta? Carmen dice la D, Fanny la D, Valeria la D, Carlos la D, Andrea la D. ¿Todos de acuerdo con ellos? Sí, Més. Sí, correcto. Entonces, la alternativa es la D de dedo. Muy bien. La D. Jonathan también dijo la D. Andrea también, ¿no? Vamos al siguiente problema. Problema número dieciséis. Completar la división y dar como respuesta el producto de los coeficientes del cociente. Ocho X a la cuarta, más diez X al cubo, menos X más cinco, entre cuatro X menos tres. Entonces, aquí vamos a tener el esquema, nos está dando, ¿sí? El dividendo está completo y ordenado. El divisor también. Bien, pasamos el esquema al lado derecho de la pantalla y vamos a llenar. A ver, me están diciendo que la dieciséis es la E, Valeria y Caterin. Vamos a ver. ¿Qué va en este espacio vacío? ¿Por quién llenamos aquí? El ocho baja. Ocho, ¿sí? Ocho por tres cuartos, seis. Diez más seis. En este espacio, dieciséis. Correcto. Dieciséis por tres cuartos, doce. ¿Sí? Encima de doce, ¿quién va? Cero. Cero. Correcto. Ahora, cero más doce, doce. Doce por tres cuartos, ¿cuánto es? Y va debajo del menos uno. Siete. ¿Cuánto tiene que dar ocho? Nueve, me dice la señorita. Nueve. Nueve, correcto. Muy bien. Nueve. Menos uno más nueve es ocho. Luego, cinco más seis. Once. Once. Debajo del doce. Sí. No. ¿Qué se ha sacado? ¿Mitad? Parece que no. ¿Qué han sacado? Cuarta. Cuarta. Entonces, cuarta de doce. Tres. 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 Cuarta de doce. Tres. Completar la división y dar como respuesta el producto de los coeficientes del cociente. ¿Ya? Vamos a multiplicar. Vamos a armar el cociente. Independiente, lineal, cuadrático y cúbico. Dos x al cubo más cuatro x al cuadrado más tres x y más dos. Vendría a ser el cociente. Y el residuo once. Multiplicamos los coeficientes del cociente. Dos x cuatro x tres x dos. ¿Cuánto es? Cuarenta y ocho me dice Juan. Cuarenta y ocho. ¿Sí? Cuarenta y ocho. La alternativa E es la respuesta. Muy bien. A todos los que han marcado la E. Muy bien. Y a todos los que les ha salido también. Y solo que no han escrito por el chat. ¿Ya? Pasamos al siguiente. Vamos al siguiente entonces. Problema número diecisiete. Aplicar el método de Ruffini para hallar el residuo de la división. Tres x al cuadrado menos cuatro x a la novena menos x a la sexta menos dos x al cubo menos uno. Entre x al cubo más dos. Aquí vamos a hacer un cambio de variable porque tenemos x al cubo. ¿Ya? Vamos a llamarle y. Y. Muy bien. Ahora. A este x a la doceava yo lo puedo escribir como x al cubo todo elevado a la cuarta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? X al cubo elevado a la cuarta. ¿Me da o no me da x a la doceava? ¿Da o no da? Sí da. Sí da, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, el x a la novena lo escribimos como x al cubo elevado al cubo. El x a la sexta como x al cubo elevado al cuadrado. Y el resto lo copiamos tal como está. Donde. Miren acá. X al cubo es igual a y. Entonces, donde encuentren x al cubo reemplazamos por y. Y. Oye, tiene tres y a la cuarta menos cuatro y al cubo menos y al cuadrado y menos dos y menos uno. Muy bien. Hasta aquí todo bien. Lo que se está haciendo así. El divisor, ¿cómo va a quedar? Como y más dos, ¿no? Y más dos. Entonces, y va a ser igual a menos dos. Ahí lo tenemos. Y igual a menos dos. Muy bien. Rufini. Tres, menos cuatro, menos uno, menos dos y menos uno. Y en esta parte va a ir el menos dos. Bajamos el tres. Y multiplicamos tres por menos dos, menos seis debajo del menos cuatro. Sumamos porque tiene signos iguales. Menos diez. Menos diez multiplico por menos dos. Dos nos da diez por dos. Tres. Veinte positivo. Menos uno más veinte, diecinueve. Diecinueve por menos dos, treinta y ocho negativo. Treinta y ocho negativo y menos dos. Cuarenta negativo. ¿Sí? Menos dos por menos cuarenta, ochenta. Menos uno más ochenta, ¿cuánto? Setenta y... Nueve. Nueve. Sí. Hasta ahí ya tenemos la respuesta. Porque me pide, allá hay residuos de la división. Pero vamos a regresar aquí, porque ya tengo la respuesta. Si no, aquí esta partecita les explico. ¿Ya? Como y es x al cubo, ahora vamos a llevarlo, vamos a regresar a su estado anterior. Este es el cociente, ¿no? Término independiente, término lineal, término cuadrático y término cúbico. Muy bien. En vez de y vas a reemplazar por x al cubo y lo elevas al cubo. ¿Sí? Lo mismo aquí. En vez de y por x al cubo y lo elevas al cuadrado, miren, y diecinueve x al cubo. Entonces va a quedar el cociente como tres x elevado a la novena menos diez x elevado a la sexta más diecinueve x al cubo y menos cuarenta. ¿Ya? Alternativa correcta, la D, de dedo. Pasamos al siguiente problema. ¿Alguien quiere hacer preguntas de este problema? ¿Por qué hice el cambio de variable? Se hizo el cambio de variable para que nos ayude a trabajar más rápido, ya que tienes doce, nueve, seis, tres, tendrías que completar, ¿no? Harto ceros, tendrías que poner. En cambio, aquí haces el cambio de variable y te sale más rápido nuestro Ruffini. Trenis. Trenis. Tenemos el problema número 18, que dice en la división 6x a la quinta más 5x a la cuarta menos 4x al cuadrado menos 8x al cubo menos 6x más 4 dividido entre 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 1. ¿Ya? ¿Qué aplicaría aquí, Horner o Ruffini? A ver, para dividir. Horner. Horner. ¿Por qué sería Horner? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué Horner? Por el grado del divisor. Por el grado del divisor, muy bien. Ya, vamos a ver el esquema. Y aquí nos está dando en este problema el esquema también. Vamos a llenar lo que nos falta. El esquema, al igual lo vamos a copiar. Este es el esquema. Ya, ahí lo tenemos. Entonces, ¿a qué es igual a 6 entre 2? Me da, ¿cuánto es 6 entre 2? 3. 3, ya es 3. Muy bien. B. B, ¿cuánto sería? 4. A ver, menos 8 más 6, menos 2. Menos 2 entre 2. 1. Bueno, menos. Menos 1. Ya, vamos completando. Menos. Hasta ahí todavía, ¿no? Muy bien. Y C. Menos 2. Menos 2. Correcto. ¿Por qué menos 2? ¿Por qué? Porque menos 2 por 1 va en este espacio. En vez de C. Menos 2. Ya está. ¿Cuánto es D? Menos 8. Menos 8. Correcto. ¿Por qué? Porque menos 6 y menos 2, menos 8. Más 0, menos 8. Ya lo tenemos. ¿Por qué? Y E. Más 3. Más 3. Sí. 4 y menos 1 me da 3. Ya. Ya tenemos todo. A ver. Ahora. Encontrar el cociente y residuo. El cociente. Cociente. Término independiente, lineal y cuadrático. Tengo 3x al cuadrado, menos 2x y menos 1. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? ¿Hasta ahí? ¿Cuál es? O la C o la E. O la C o la E. Vamos a ver el residuo. Aquí tienes 2x al cuadrado, menos 8x, más 3. ¿Cuál es? La E, la E. La E. Sí, todas las E. Valeria dijo la E. Andrea también. María la E. Y Nadia la E. Y todos la E. Entonces, la respuesta es la alternativa E. Muy bien. Vamos al siguiente problema. En la siguiente división. Encontrar el valor de A más B más C más D y más E. El dividendo no está completo, ¿sí? Tampoco ordenado. Lo ordenamos y lo completamos. 6x a la quinta, más 4x a la cuarta, más 9x al cuadrado, más 0x al cuadrado, más 0x y más 1. O menos 1. Menos 1. ¿Sí? Todavía ya hemos completado y lo hemos ordenado al dividendo. El divisor también está desordenado. Y le falta el término cuadrático. Sí, aumentamos 0. Ya. Vamos a ver aquí. Ya está ordenado ahora, ¿no? 2x al cubo más 0x al cuadrado más x y menos 1. ¿Hasta ahí todo bien, señoritas y jóvenes? Este 2, muy bien, Aria. ¿Este 2 dónde lo ubico? ¿En vez de quién? De A. En vez de A. Va tal como está Sin cambiar Después viene el 0 Que va debajo del 2 De ahí el 1 Pero como pasa aquí Menos 1 Luego el menos 1 pasa sumando 1 Todo bien C, ¿a qué va a ser igual C? 3 ¿Cuánto? 3 3, porque 6 entre 2, 3 3 Muy bien ¿Por qué 2? 4 más 0, 4 4 entre 2, 2 Ahora 2 por 0, 0 2 por menos 1 Menos 2 Y 2 por 1, 2 ¿Cuánto es B? Menos 2 Menos 2 B es menos 2 Menos 2 3 y menos 2 Me queda 1 ¿Ya? 1 y 1 ¿Sí? 1 0 más 2 y menos 3 ¿Cuánto? ¿Cuánto es E? Menos 1 Menos 1 Hemos encontrado D Todavía, ¿no? Y la D Y la D D D 3 3 La D 3 Y la siguiente Y la siguiente La E ¿Qué me dijeron? Menos 1, creo ¿Sí? Menos 1 Todos menos 1 Ya, hasta ahí estamos bien Ahora, encontrar el valor De A más B De A más B Más C Más D Más C ¿Cuánto es? La C, Andrea 5 5, me dice Andrea ¿Qué dicen los demás? Juan también Apoya a Andrea Y apoya a Juan 5 ¿Sí? Apoyan entonces Los demás también Apoyan a ellos 2 y menos 2 Se van 6 Menos 1 5 Sí Sí También Todos apoyan Entonces la alternativa C La respuesta Muy bien La alternativa C Pasamos al siguiente Problema Jornar Completar el esquema Determinar el cociente Y residuo De la división Y dar como respuesta La suma De los coeficientes De los términos Del cociente Y residuo Muy bien Nos está dando también El esquema Vamos a completar Este es el dividendo Que lo estamos colocando Ordenado Y completo ¿Sí? El x al Cuarta La cuarta Menos 3x al cubo Más 5x al cuadrado Menos 3x Y más 4 Está completo Y ordenado El Divisor También está Completo Y ordenado X al cuadrado Menos 3x Más 4 ¿Sí? Bien Vamos al esquema Ahí tenemos el esquema ¿A qué es igual a A? 1 1 Muy bien A es 1 Correcto ¿A qué es igual C? C 0 0 B Menos 4 Menos 4 Ahí está El A, el B y el C ¿A qué es igual de? ¿A qué? D, D, D 1, 1 1, ¿no? 1 Ya, porque 5 menos 4 es 1 1 entre 1 1 ¿A qué es igual E? 0 0 0 ¿A qué es igual F? 0 también 0 ¿La división es? Exacta Correcto Lean ¿Qué les pide? Suma de coeficiente del cociente Suma de coeficiente del ejercicio Ya Sumamos entonces 1 más 0 Más 1 Más 0 Y más 0 ¿Cuál es la respuesta? 2 La D Me están diciendo La D D es 2 2 D ¿Sí? Todos 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 2 Muy bien La alternativa correcta es la D Ahora quiero saber si todos han entendido A ver, ¿dónde están? Los 58 alumnos ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Todo? ¿Todo claro? Todo claro, mis Muy bien Entonces Y continuamos con otro problema Todavía hay tiempo Vamos a hacer más problemitas A ver Dice Hallar el valor de M por N Si la división es exacta Está ordenado Si está ordenado el dividendo, ¿no? El divisor también Ya Horner Ya está Horner Muy bien Muy bien Si la división es exacta ¿Qué voy a hacer en este problema? ¿Qué hacemos? A ver Sumo M más 4 más 5 Igualo a 0 Por otro lado Por otro lado Menos N Menos 10 Igualo a 0 ¿Sí? ¿Así han empezado? Entonces M es igual a cuánto? Menos 9 Menos 9 Muy bien La siguiente operación Menos N y menos 10 es igual a 0 Por lo tanto N es igual a Menos 10 Menos 10 Menos 10 Muy bien Muy bien ¿Qué les pide? Multiplicar M por N No, multiplicar M por N M es menos 9 Multiplicas por menos 10 Menos por menos más Y 9 por 10 es 90 La alternativa correcta es la A Como dice Fran, Valeria, Andrea, Jimena Y todos los que están también hablando Muy bien Otra más ¿Cuál es el valor que debería tomar A Para que la expresión 2AX a la cuarta Menos A al cuadrado X al cuadrado Menos 8X Sea divisible por X al cuadrado menos X menos A ¿Cuál? Ahí está Horner A ver Dividiendo Empieza con X a la cuarta No hay X al cubo Se coloca 0 Luego X al cuadrado No hay A ver qué término Ya están completos ¿Sí? No hay término independiente Por eso va a ser Muy bien El divisor 1 Coeficiente del X al cuadrado 1 va como está Este menos 1 Cambia positivo El menos A Cambia positivo Bajamos 2A 2A por 1 2A 2A por 1 2A por 2A por 2A al cuadrado ¿Sí? 2A por 1 2A 2A por A 2A al cuadrado Luego tenemos Luego tenemos 0 Luego tenemos 0 más 2A 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 entre 1 2A ¿Estamos? Hasta aquí Ahora 2A por 1 2A 2A por A 2A al cuadrado Sumamos Sumamos Menos Al cuadrado Más 2A al cuadrado Me queda 1A al cuadrado ¿Sí? Más 2A Lo mismo Menos 8 Más 2A al cuadrado Más A al cuadrado Más 2A Vas a tener un 3A al cuadrado Vas a tener Más 2A Y menos 8 Muy bien 0 Más A al cubo Más 2A al cuadrado ¿Cuánto es? Al cubo Más 2A al cuadrado ¿Cuál es el valor Que debería tomar? A Me dicen O sea Que tenemos que encontrar A El residuo es 0 ¿No? No El residuo No sabemos cuánto es Pero como me dice De que es Son divisibles Y es Que la división Es exacta Entonces Por eso Podemos igualar A 0 ¿Ya? Por eso Podemos igualar A 0 Entonces Tenemos 3A al cuadrado Más 2A Menos 8 Igual a 0 Factorizamos Método Del aspa simple Y vas a tener 3A menos 4 Por A más 2 Igual a 0 De aquí Tenemos que A es igual A 4 tercios O A es igual A menos 2 Muy bien Por lo tanto A es igual A 0 ¿Sí? O A es igual A menos 2 Me pide ¿Cuál es el valor Que debería tomar A? ¿Cuál de ellos Va a tomar A? ¿El 0? O el menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 2 Muy bien ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas No hay preguntas Vamos a otro problema Más ¿Ya? Muy bien Valeria Indicar la diferencia Entre la suma De los coeficientes Del cociente Y la suma De los coeficientes De residuos De la división Muy bien Tenemos aquí Horner Está completo Y ordenado El dividendo A ver X a la quinta X a la cuarta X al cubo Al cuadrado Me está faltando el X Entonces aumentan Por 0 Y aquí X al cubo X cuadro También falta El término lineal 0 Muy bien El cociente Indicar la diferencia Entre la suma De los coeficientes Del cociente Sumamos los coeficientes Del cociente 1 más 1 Más 0 Es igual a 2 ¿Sí? Ahora El residuo 1 Más 0 Y menos 3 Es menos 2 Me pide La diferencia 2 menos Por menos 2 Entonces sería 4 La alternativa Correcta Es 4 Todos de acuerdo La D ¿Quién me estaba diciendo La D? ¿Carla? Valeria también Muy bien Entonces ahora Tienen un receso De unos minutitos Sí señorita Monitora ¿No? Está la señorita Monitora Ya tomen su receso Unos minutos Y regresamos ¿Están de acuerdo Señoritas y jóvenes? Silencio Sí Ya tomen su receso Unos minutos ¡Gracias! ¿Recuerdan las reglas De los productos notables? Vamos a ver La parte teórica Ya vamos a recordar Las reglas Cuadrado de un binomio Tenemos A más B elevado Al cuadrado A primer término B segundo término Entonces Primer término Elevado al cuadrado Más el doble Producto del primer Término Por el segundo Y más el segundo Término Elevado al cuadrado Si Estamos aquí En la diferencia Es parecido Al de la suma Solo Que el segundo Término Es negativo ¿Sí? Primer término Al cuadrado Menos el doble Producto del primero Por el segundo Y más el segundo Término Al cuadrado Luego tenemos Las identidades De leyenda ¿Qué nos dice? Que A más B Elevado al cuadrado Más A menos B Elevado al cuadrado Es igual a Dos Por A al cuadrado Más B al cuadrado Más B al cuadrado Más B al cuadrado Recordemos Si tenemos Si tenemos A elevado al cubo Pero con signo Miren aquí Este era positivo Aquí es Negativo Diferencia ¿Sí? Aquí va a ser igual A dos B Por B al cuadrado Más 3A al cuadrado También También tenemos A más A más B elevado El cuadrado Más al cuadrado Más el cubo Y o negativo Y o negativo También se puede escribir Factorizado Y suma de cubos Muy bien A menos B Al cubo Menos B al cubo Va a ser igual a A menos B Por A al cuadrado Más A B Más B al cuadrado Cuando es diferencia El segundo factor Todos son positivos Luego tenemos La suma De cubos Al cubo Más B al cubo Igual a qué? A más B Por A al cuadrado Menos A B Más B al cuadrado Producto de binomios Que tienen un término común El término común Viene a ser X Y los no comunes El A y el B Aquí es igual A X al cuadrado Más A más B Multiplicado por X Más A por B Luego tenemos X menos A Por X menos B Igual El término común Al cuadrado Menos La suma De los términos No comunes Multiplicado por X Más el producto De los términos No comunes Dinomio al cuadrado ¿Han capturado La La diapositiva anterior? ¿Sí? Para que puedan resolver Los problemas que vienen ¿Sí? ¿Puedo ponerlo otra vez? Ya voy a retroceder Ya porque si no De repente no lo van a tener En la mano Ya Es para que lo tengan A la mano Y cuando les diga yo Busquen esta Esta regla Van y buscan Ya Ya lo tienen ¿Paso? Paso 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 Trinomio al cuadrado A más B Más C Elevado al cuadrado Aquí es igual A al cuadrado Más B al cuadrado Más C al cuadrado Más dos veces A por B Más B por C Más A por C Y lo tenemos aquí El desarrollo Trinomio al cuadrado Trinomio al cubo A más B Más C Todo elevado al cubo Aquí es igual Al cubo Más B al cubo Más C al cubo Hasta aquí Más El triple De A Más B Por B Más C Por A Más C Y este es el desarrollo Lo pueden escribir También de la siguiente forma ¿Sí? O también de esta manera Tres formas de escribir El trinomio al cubo Escribir el desarrollo Del trinomio al cubo ¿Ya? Identidades de la granja Que nos dice Que AX más BY Elevado al cuadrado Más AY Menos BX ¿Sí? Elevado al cuadrado Es igual al cuadrado Más B cuadrado Por X al cuadrado Más Y al cuadrado La identidad de Argan X elevado a 2M Más X elevado a M Por Y a la N Más Y elevado a 2N Por X elevado a 2M Menos X elevado a M Por Y a la N Más Y a la 2N ¿A qué va a ser igual? X elevado a 4M Más X elevado a 4M Más X elevado a 2M Por Y elevado a 2N Y más Y elevado a la 4N Casos particulares Identidades condicionales Si A más B más B más C es igual a 0 Se cumple que Al cuadrado Más B al cuadrado Más C al cuadrado Es igual a menos 2 Por A B más AC más BC Pero tiene que decir Esta Esta condicional Ya tiene que ir a esa condición Ahora Si tienes que A más B más C es igual a 0 También el A al cubo Más B al cubo Más C al cubo Es igual a 3 veces A veces Tienes aquí otros A la cuarta A la quinta ¿Sí? Ahora aquí Tenemos Si A es igual a B B igual a C Se cumple que A elevado a 2N Más B elevado a 2N Más C elevado a 2N Es igual A a la N Por B a la N Más A a la N Por C a la N Más B a la N Por C a la N Donde A al cuadrado Más B al cuadrado Más C al cuadrado Es igual a A por B Más A por C Más B por C Y ahora nos vamos a los problemas Capturen también estas propiedades Estas reglas A trabajar los problemas ¿Listo? Muy bien Un momentito Vamos a entrar acá Voy a empezar desde aquí ¿Ah? Ya Tenemos Problema número 37 Calcular el valor de Raíz cuadrada De 5 raíz de 5 Más 2 raíz de 3 Por 5 raíz de 5 Menos 2 raíz de 3 Menos 3 A ver En este problema ¿Qué tenemos que aplicar? Fíjense Miren cómo están Estos dos factores Que están dentro de la raíz ¿Qué aplico? ¿Qué aplico? ¿Qué me dice Valeria? ¿Qué me dice Carla? Carlos ¿Qué aplicamos? Diferencia de cuadrados Diferencia de cuadrados Muy bien ¿Quién es A? 5 raíz de 5 Correcto 5 raíz de 5 ¿Y quién es B? 2 raíz de 5 A ti no Muy bien Vamos a aplicar entonces La diferencia de cuadrados Si queda de la siguiente manera 5 raíz de 5 Elevado al cuadrado Menos 2 raíz de 3 Elevado al cuadrado Menos 13 Muy bien Elevamos al cuadrado El 5 raíz de 5 ¿Cuánto me va a dar? 125 125 Muy bien ¿Y cuánto me da aquí? 2 raíz de 3 Elevado al cuadrado 12 12 Tengo de esta forma 125 Menos 12 Menos 13 ¿Cuánto me da? 100 100 Correcto Es igual a la raíz de 100 Y como todos saben que La raíz cuadrada de 100 Es 10 Entonces Me está pidiendo La alternativa correcta Es la C Muy bien Fran, Juan, Andrea, Carlos, Valeria Y a todos los que están respondiendo ¿Sí? Muy bien Continuamos con el siguiente problema Ya saben Si tienen alguna duda Pregunten No se queden No se queden con las dudas Tenemos El problema número 38 Que dice Al calcular el valor de F Igual a la raíz de 3 Más 2 Raíz de 2 Más la raíz de 3 Menos 2 Raíz de 6 Todo elevado a la 16 ¿Sí? Obtenemos la expresión M a la N Donde M menor que 10 Y N menor que 10 Entonces podemos afirmar que ¿Qué hacemos aquí? Me están dando la respuesta Me dicen la D Vamos a ver La F ¿Sí? Esta expresión F Vamos a escribirlo de la siguiente forma Ustedes me dicen ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿Sí o no? Sí Sí, ¿no? Porque 2 por 8 es 16 Sí es lo mismo Muy bien Entonces Dentro de los corchetes ¿Qué aplicamos? ¿Cuál de las reglas? A ver ¿Qué aplicó Valeria? Suma Binomio suma al cuadrado, ¿no? Binomio al cuadrado Claro Primer término al cuadrado Más el doble producto del primero por el segundo Más el segundo término al cuadrado Trabajamos dentro del corchet ¿Sí? El primer término al cuadrado Se va la raíz con el cuadrado Me queda 3 más 2 raíz de 2 Aquí está El doble producto del primer término Por el segundo término Ya lo tenemos Luego más El segundo término elevado al cuadrado Raíz con el cuadrado se va Me queda 3 menos 2 raíz de 2 Muy bien ¿Quiénes se van? Dentro del corchete ¿Quiénes se van? Se simplifican ¿Quiénes? 2 raíz de 2 ¿Con quién? Con menos 2 raíz de 2 ¿No? Sí Se van Voy a sumar el 3 con el Este 3 con este 3 Sería 6 Y el resto lo copiamos igual ¿Hasta ahí todo bien señoritas y jóvenes? Sí Sí Muy bien Vamos a desarrollar lo que está dentro de la raíz ¿Cuánto me va a dar? 3 al cuadrado 9 ¿Y aquí cuánto tengo? 2 raíz de 2 al cuadrado 8 ¿Sí? ¿Sí o no? Sí Sí Entonces tengo 9 menos 8 ¿Cuánto es 9 menos 8? 1 Raíz cuadrada de 1 1 Multiplicado por el 2 Sería 2 ¿Estamos? 2 ¿No? Y 2 más 6 8 Y 8 está elevado a la octava Y tiene la forma de M a la N ¿Cuánto vale M? 8 Y N 8 ¿Qué me pide? Obtener la expresión M a la N Entonces ¿Cuál es la respuesta? A ver ¿Cuál es la respuesta? B B ¿No? Porque M es igual a N Ya la respuesta es la B Muy bien M es igual a N Vamos al siguiente problema Simplificar y hallar B doble En 2 B doble igual a X al cubo más 8 Entre X al cuadrado menos 2X más 4 Más X al cubo menos 8 Entre X al cuadrado más 2X más 4 ¿De acuerdo? A ver En el numerador En el segundo miembro ¿Qué aplicamos? En el numerador ¿Qué aplicamos aquí? Donde estoy señalando ¿Qué aplicamos? Suma de Suma de cubos Suma de cubos Suma de cubos Suma de cubos ¿Y en la ¿Y en este término? De igual manera Diferencia de cubos ¿No? Diferencia de cubos Ya muy bien A ver Aplicamos ¿Y qué les va a dar? ¿Qué les da? A ver ¿Quién está aquí? El 8 lo podemos escribir Como 2 al cubo ¿Sí o no? Y entonces ya lo vemos mejor Y el desarrollo De la suma de cubos Es X más 2 Por X al cuadrado Más 2X más 4 ¿Sí? Y En esta diferencia Es X menos 2 Por X al cuadrado Más 2X más 4 ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacemos? Vean el numerador Con el denominador Se van Se van Se van Se van ¿No? Muy bien ¿Qué está quedando? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? X más 2 Por X menos 2 ¿Sí? Porque se va X al cuadrado Más 2X más 4 Con X al cuadrado Más 2X más 4 Se van Se van Aquí también se va Se van Y nos queda De esta manera ¿Quiénes se simplifican? 2 Entonces Entonces 2B doble Es igual a ¿Cuánto? 2X 2X ¿Qué me pide el problema? B doble B doble ¿Qué hacemos entonces Para encontrar B doble? Simplificamos Simplificamos B doble es igual a X X ¿Y cuál es la alternativa Correcta? La C ¿Quién me dijo la C? Carla Andrea También ¿No? ¿Sí? Muy bien La alternativa Correcta Es la C Problema número 40 Problema número 40 En este problema Número 40 Hay condición A ver Vean ¿Qué condición se puede aplicar? ¿Qué condición se puede aplicar? X, Y y Z ¿Qué condición se puede aplicar? X, Y y Z son iguales Claro Eso ¿No? Vean a ver Dónde están las condiciones Porque dice X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado es igual a X, Y más X, Z más Y, Z ¿Sí? Muy bien Entonces trabajamos la resolución Por condición X, Y y Z son iguales Por lo tanto En Dentro de la raíz aquí en vez de Y lo reemplazo por X En vez de Z por X Aquí también, ¿no? X y X Y queda de la siguiente forma 3A igual a la raíz onceava de X más X más X elevado a la doceava Sobre X a la doceava más X a la doceava más X a la doceava ¿Estamos? ¿Sí? Sí ¿Están de acuerdo? Ya, muy bien Muy bien Ahora Ahora Sumamos X más X más X 3X, ¿no? Elevado a la doceava 3X elevado a la doceava Sobre Sumamos X a la doceava más X a la doceava más X a la doceava ¿Cuánto me va a dar? 3X a la doceava ¿Sí? ¿Así les ha quedado? A ver ¿Así les ha quedado? Sí Sí Muy bien ¿Es lo mismo el numerador que el denominador, lo que está dentro de la raíz? ¿Es lo mismo? Sí ¿Sí? ¿Están seguros? A ver, ver ¿Qué? No, 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 no No es no, porque uno está entre paréntesis el 3X y el otro quien lleva el exponente es solamente la X ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué me dicen? Sí Sí Correcto Ya En el numerador vamos a trabajar propiedad de teoría de exponentes 3 a la doceava ¿Sí? ¿De acuerdo? 3 a la doceava por X a la doceava ¿Estamos? ¿Estamos aquí, chicos? ¿Sí? 3 a la doceava por X a la doceava Ahora sí puedo simplificar el X a la doceava con X a la doceava ¿Ya? Entonces 3 a la doceava Me va a quedar en el numerador y en el denominador 3 Cuando divides la misma base, ¿qué pasa con los exponentes? Se resta Se resta ¿Y cuánto me queda dentro de la raíz? 3 a la Onceava Onceava Muy bien Entonces, raíz onceava con exponente a once Se van ¿Qué me queda? ¿Que 3 a es igual a qué? A tres A tres Entonces, ¿qué me pide el problema? Calcula el valor de 3 a, ¿no? Sí ¿Y cuál es la alternativa correcta? Amigo Amigo La A Muy bien Andrea Andrea La A En el anterior nos pedía B doble ¿Sí? Por eso hemos simplificado En este nos pide Nos pide A 3 a 3 a 3 a Que es igual a 3 Acá no simplificamos nada Muy bien Ya tenemos este problema Vamos al siguiente problema Número 41 Se quieren losar el piso y dos paredes laterales de un baño Con nueve piezas de esmalte vitrio De áreas Al cuadrado B cuadrado C cuadrado Para el piso Y A B A C Y B C Para cada pared ¿Qué expresión representa la superficie enlosada? Sumamos todas las áreas ¿Ya? Todas las áreas Entonces Tenemos que sacar del piso Y de las dos paredes Del piso sería A cuadrado Más B cuadrado Más C al cuadrado De la De la pared sería 2 2 por A B Más AC Más BC ¿Sí? De acuerdo a los datos que me está dando el problema Sumamos Lo sumamos Y miren aquí A cuadrado Más B cuadrado Más C cuadrado Más 2 Por A B Más AC Más BC Es el desarrollo de Vean en su regla de correspondencia En sus reglas Que les he dado en la parte de teó Trinomio al cuadrado Trinomio al cuadrado Correcto Entonces la alternativa Correcta Es la D de dedo Todo bien hasta aquí Nadie tiene preguntas Puede haber De repente hay alguien que quiere preguntar algo Hágalo Una vez más Podría explicar O sea ¿Por qué lo volvemos a sumar? O sea Creo que no entendí muy bien Lo que viene a ser la comprensión del texto Ya Ya A ver Vamos a ver acá Se quieren losar el piso Y dos paredes laterales de un baño Ya Poner losa Ya Imagínate Entonces Las paredes laterales del baño Y el piso Nada más Con nueve piezas de esmalte vitrio De áreas Nos da el área Para el piso ¿Sí? Y de la pared Nos está dando Que es igual A B Por A C B C Entonces Tengo que Agarrar y sumar Todo Tanto las dos paredes Como lo del piso ¿Me entiendes? Eso es lo único que hemos hecho aquí Hemos sumado todo Para saber Este Qué expresión representa la superficie que vamos a enlozar Ya la vi Ya la vi Ya está ¿Sí? Ya la muy bien Vamos a la siguiente Problema número cuarenta y dos Reducir por simple infección R igual a la raíz cuadrada de nueve ¿Sí? Tres por cinco por diecisiete Menos dos a la octava Ya Aquí vamos a hacer una Un acomodo ya El tres Yo lo puedo escribir como Dos al cuadrado menos uno ¿Sí? Dos al cuadrado menos uno me da tres Sí Sí Dos al cuadrado más uno me da cinco Sí Sí Dos a la cuarta más uno me da diecisiete También 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 Muy bien Entonces menos dos Dos a la octava ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que aparezca una expresión de esta forma Y podamos utilizar una de las reglas que se les ha dado en la parte teórica A ver cuál será ¿Cuál será esa regla? Diferencia de cuadrados Diferencia Claro Diferencia de cuadrados Diferencia de cuadrados Muy bien Ahora En la diferencia de cuadrados Sabemos que es A al cuadrado ¿No? Menos B al cuadrado Es igual a A más B por A menos B ¿A qué será igual la diferencia de cuadrados aquí? A ver Apliquemos ¿Cómo sería? Dos a la cuarta menos uno Claro Dos a la cuarta menos uno Ya muy bien Y bajamos el dos a la cuarta más uno ¿Sí? Aquí tenemos Dos a la cuarta menos uno El resto copiamos igual Y ahora lo ordenamos de la siguiente forma Dos a la cuarta menos uno Por dos a la cuarta más uno Menos dos a la octava ¿Sí? Ahí estamos bien todos ¿Todos estamos bien? Estamos bien Correcto Ahora fíjense aquí Miren estos dos términos Fíjense Fíjense aquí ¿Qué aplicamos de nuevo? Diferencia de cuadrados Diferencia También diferencia de cuadrados ¿Cómo va a quedar? Dos a la octava menos uno Dos a la octava menos uno Muy bien Y el menos dos a la octava lo bajamos Así, ¿no? Dos a la octava menos uno Y menos dos a la octava ¿Qué es este? Se van los dos a la octava Y me queda raíz cuadrada de nueve ¿Sí? Menos uno ¿Estamos? Y aquí es igual a raíz cuadrada de nueve No, raíz cuadrada de raíz novena de menos uno ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? Menos uno A menos uno Sí, muy bien Muy bien Correcto Entonces la alternativa es La alternativa es La B La B de buenos Muy bien B de buenos Correcto Vamos al siguiente problema O alguien tiene dudas aquí A ver ¿Alguien quiere preguntar? Diga ¿Nadie? Nadie Pasamos al siguiente problema Si A más B más C igual a cero Allí era el valor de A al cuadrado sobre BC Más B al cuadrado sobre AC Más C al cuadrado sobre AB Muy bien Carla me está dando la respuesta Me dice que es la A Vamos a probar Lo que nos dice Carla ¿Ya? Tenemos Esta suma de fracciones Vamos a dar mínimo de los denominadores Y es ABC Entonces ABC entre BC Me queda A A por A al cuadrado A al cubo Más Lo mismo con la segunda fracción ABC entre AC Nos queda B B por B al cuadrado B al cubo ABC entre ABC Por C al cuadrado Me da C al cubo Muy bien Recuerdan Que cuando tenían esta condición A más B más C igual a cero ¿Qué sucedía? ¿Qué encontraban ahí? Una condicional Y es una condicional A ver ¿Qué más? ¿Qué más había? ¿Qué me pueden decir? La suma de cubos De los números Es igual a 3 Al triple del producto De los números Correcto Muy bien Aquí está Ya ves Suma de los De A al cubo Más B al cubo Más C al cubo Es igual al triple De A por B por C Muy bien De ahí Ahora Puedo reemplazar ¿No? Aquí Podemos reemplazar Vamos a reemplazar En vez de A al cubo Más B al cubo Más C al cubo Voy a reemplazarlo Por 3 ABC Y como está dividido Entre ABC Lo colocamos Se van los ABC Y que me queda 3 En el segundo miembro ¿Sí? 3 Me dice Allá era el valor D Entonces la respuesta Es la alternativa A ¿Quién nos dio La respuesta correcta? Carla Carlos Andrea ¿Quién más? ¿Todo bien? ¿Se dan cuenta Que estamos aplicando Las reglas Que hemos visto? ¿Sí? Pasamos al siguiente problema ¿Está bien? Esto es muy rápido ¿Está bien? ¿Está bien ahí? Ahí ya Al simplificar Al simplificar La expresión X a la cuarta Menos X al cuadrado Más 1 Por X a la cuarta Más X al cuadrado Más 1 Por X a la octava Menos X a la cuarta Más 1 Y por X a la octava Menos 1 Miguel ha obtenido X a la M Menos 1 Calcular el valor De M al cuadrado Menos 23 al cuadrado Fíjense aquí Estos dos factores A ver ¿Cuál de las reglas Que tienen Vamos a aplicar? ¿O qué identidad? Si los ordenamos Podemos aplicar La diferencia de cuadrados Pero También podemos aplicar Argan Argan vamos a aplicar A ver ¿Qué dice Argan? ¿Cómo quedaría? Con estos dos factores Primero Con los dos primeros A ver ¿Cómo quedaría? X a la cuánto A la octava A la octava Muy bien ¿Qué más? Más X a la cuarta Correcto ¿Qué más? Más 1 Más 1 Aquí está De estos dos factores Me queda X a la octava Más X a la cuarta Más 1 ¿Sí? Por la identidad De Argan Ahora bajamos También aquí Aquí tenemos X a la octava Menos X a la cuarta Más 1 Por X a la octava Menos 1 Lo bajamos Y ahí lo tenemos ¿Otra vez aplicamos Argan? ¿Sí o no? Sí, otra vez aplicamos Argan Otra vez Y nos va a dar X a la dieciséisava Más X a la octava Más 1 ¿Ya? Por X a la octava Menos 1 Ahí está Muy bien Muy bien Ahora Fíjense Esta expresión Es el desarrollo De Una diferencia De cubos Diferencia De cubos Sería X a la Veinticuatroava Menos 1 Bueno Menos 1 A la veinticuatroava También Menos 1 Ya El 1 elevado A cualquier exponente Siempre va a ser 1 Ya Me dice que Miguel ha obtenido X A la M Menos 1 Entonces Igual X a la M Menos 1 Vemos aquí ¿Puedo determinar A qué es igual M? Sí Por comparación Por comparación M es igual A veinticuatro Cuatro Correcto Luego tengo M al cuadrado Menos veintitrés Al cuadrado Reemplazamos La M Por el veinticuatro Elevamos al cuadrado Menos veintitrés Al cuadrado ¿Qué aplicamos? Diferencia de cuadrados Otra vez Diferencia de cuadrados Al aplicar la diferencia De cuadrados ¿Cuánto es la respuesta? Cuarenta y siete Cuarenta y siete Muy bien ¿Sí? Veinticuatro Menos veintitrés Por veinticuatro Más veintitrés Veinticuatro Menos veintitrés Es uno Por Aquí Me da Cuarenta y siete Veinticuatro Más veintitrés Cuarenta y siete Por uno Cuarenta y siete La alternativa Correcta es la C Muy bien Si alguien Tiene alguna Pregunta Nadie Continuamos Ahora Ahora tenemos El volumen De un cubo De hielo De A Más B Más C Centímetros De lado Es de 216 Centímetros Cúbicos Sabemos que A Más B Más C Es igual a ABC Y AB Más BC Más AC Igual a 11 centímetros Cuadrados Hallar A al cubo Más B al cubo Más C al cubo Muy bien El volumen Sería Como dice El enunciado A Más B Más C Todo elevado Al cubo Es igual a 216 Hasta ahí Estamos bien Si Si Aplicando Raíz Cúbica A ambos Miembros Que vamos a tener Que vamos a tener Que vamos a tener A más B más C Es 6 A más B más C Igual a 6 Si Raíz cúbica De 216 6 6 Muy bien Muy bien Entonces Está lo que me Me dijeron Muy bien Ahora Nos da otro Dato A más B más C Igual a A por B por C Que es igual A 6 Hasta aquí Todo bien Si o no Si Si Muy bien Entonces Correcto Correcto Ya Que más Que más Les dice I A B Más B C Más A C Igual a 11 centímetros Cuadrados Ya Vamos a aplicar Lo que nos está dando A más B Más C Para recordar Elevado al cubo Se puede Escribir Suma de cubos Se puede Escribir De esta forma También Hay tres Formas Si o no Les dije Que hay tres Formas El trinomio Al cubo Hay tres Formas Entonces Esta me conviene Porque tengo Tengo el A B C Ya que lo puedo Reemplazar Por 6 Tengo A más B Más C Que lo puedo Reemplazar Aquí Tengo El A más B Más C 6 Esta expresión Ya elevado al cubo Me da 216 Vamos a Reemplazar Con los valores Que tenemos Ya A más B Más C Al cubo En el primer Miembro 216 El A al cubo Más B al cubo Más C al cubo No conocemos Es lo que tenemos Que hallar Más tres veces A más B Más C Es 6 Luego A por B Más B Por C Más A por C Lo tenemos como dato Que es 11 Si Menos 3 Por A B C Es 6 Aquí está Muy bien ¿Cuánto es 6 Por 11 Por 3? 6 Por 11 Por 3 198 ¿Sí? ¿Qué dicen? Sí Sí, ¿no? 198 Entonces Tengo acá 3 por 6 18 Con signo negativo Muy bien 198 Menos 18 ¿Cuánto? ¿Ciento? 80 180 Pásanlo al primer Miembro con signo negativo Y resten Con 216 ¿Cuánto les da? 36 Entonces La alternativa Correcta Es la D Dedo Muy bien Katy Y Andrea También Han encontrado La D ¿Alguna pregunta? No hay preguntas Pasamos entonces Al problema 46 A ver Daba la condición 2 sobre A Más 1 Sobre B Igual a 8 Sobre A Más 2 Con A Y B Números No nulos Calcule E Igual a la raíz cuadrada De A A la sexta Más 17 B a la sexta Entre A A la sexta Menos 52 B a la sexta De la condición De la sexta Que nos dan Aquí tenemos Vamos a Eh En el primer miembro Dar mínimo De los denominadores Que es AB AB entre A B por 2 2B AB entre B A por 1A Y tenemos Y tenemos De esta forma Nuestra ecuación Igualamos a 8 Sobre A Más 2B ¿Sí? Ahora Trabajamos En forma cruzada A más 2B Pasa a multiplicar Al primer miembro Y como tenemos Dos veces lo mismo Elevamos al cuadrado El AB Pasa a multiplicar A 8 También ¿No? Y sería En el segundo miembro Tendríamos 8 AB Luego A más 2B Elevado al cuadrado Lo desarrollamos Es binomio Suma al cuadrado Primer término Al cuadrado O sea Al cuadrado Más El doble Del primero Que es 2A Por el segundo ¿Sí? Sería 4AB Y más El segundo término Al cuadrado 2B al cuadrado Es 4B al cuadrado Igual a 8AB Siguiente paso 8AB Lo pasamos Al primer miembro Con signo negativo Y se resta Con 4AB Y nos queda Al cuadrado Menos 4AB Más 4B al cuadrado Igual a 0 Y lo tenemos De esta forma ¿Sí? Ahora Como es un trinomio Cuadrado En el primer miembro Lo puedo escribir Como A Menos 2B Elevado al cuadrado Igual a 0 Muy bien Aplicando raíz cuadrada A ambos miembros A va a ser igual a 2B Si A es igual a 2B Ya Podemos nosotros Entonces Elevar A la sexta A la sexta Va a ser igual 2B a la sexta O sea 2 por 2 El 2 a la sexta Va a ser 64 ¿Sí o no? Y B a la sexta B a la sexta 64B a la sexta Vamos a reemplazar Ahora en E En vez de A a la sexta Vas a escribir 64B a la sexta ¿Sí? Y copias Más 17B a la sexta En vez de A a la sexta Colocas 64B a la sexta Menos 52B a la sexta ¿Cuánto es 64 más 17B a la sexta? 64 más 17 81 ¿Están de acuerdo? B a la sexta ¿Cuánto es 64B a la sexta menos 52B a la sexta? ¿Cuánto? 12B a la sexta 12B a la sexta ¿Quiénes se van? B a la sexta con B a la sexta ¿Sí? Sí Correcto El 81 ¿Tiene raíz? Sí 9 Sí El 12 No No lo tiene Ya Pero Pero podemos Sacar Tercia aquí Si le saco Tercia 81 Va a ser 27 Tercia 12 4 Pero como el 27 No tiene raíz cuadrada exacta Lo puedo escribir como 3 Por raíz de 3 ¿Sí o no? Y La raíz de 4 Es 2 ¿Estamos? Estamos Muy bien Ya tenemos la alternativa correcta Es lo que me pide Calcularé Ya la tenemos Entonces es La alternativa E Muy bien Nos falta 2 minutos Si hacemos otro ¿No? Sí 2 minutos Alcanza para otro Ya Miren acá Simplifica M Igual al cubo M Igual al cubo más B al cubo más C al cubo Entre A más B más C Menos A más B más C Elevado al cuadrado Si se cumple que A la menos 1 Más B a la menos 1 Más C a la menos 1 Igual a A más B más C Todo elevado a la menos 1 ¿Sí? A más B más C Está incluido Está incluido En los números Reales positivos Muy bien El A a la menos 1 Lo puedo escribir Como 1 sobre A El B a la menos 1 Lo escribo Como 1 sobre B ¿Sí? El C a la menos 1 Como 1 sobre C ¿Por qué? Porque cuando tiene exponente El negativo La base se invierte ¿Correcto? Muy bien Lo mismo acá En el segundo miembro La base se invierte Y me va a quedar 1 sobre A más B más C Ya lo tenemos De aquí Vamos a Dar mínimo El mínimo es A, B, C ¿Qué dicen? A, B, C Sí, son números Diferentes Correcto A, B, C Entre A B, C Por 1, B, C Más A, B, C Entre C Entre B C Por 1, A, C A, B, C Entre C A, B Por 1, A, B ¿De acuerdo? Y esto es igual Es igual A 1 sobre A Más B Más C Hay condiciones Hay condiciones aquí Notable Notable Que hemos visto Anteriormente Vamos a reemplazar Toda la ecuación 1 En este producto Y vamos a tener A al cubo más B al cubo más C al cubo Más toda esta expresión ¿Sí? Aquí tienes más 3 A, B, C Menos 3 A, B, C ¿De acuerdo? Y de ahí A más B más C al cubo Va a ser igual A al cubo más B al cubo más C al cubo Porque se van Porque se van los 3 Porque se van los 3 A, B, C Con Con menos 3 A, B, C Se van Uno es positivo y otro es negativo M Va a ser igual A Más B más C Elevado al cubo Sobre A más B más C Menos Lo que tenemos aquí En En M Que nos da en el enunciado Por lo tanto M Va a ser igual A cero La alternativa correcta Es la C Muy bien Bien Cifran Muy bien Entonces Hasta aquí hemos llegado El día de hoy Señoritas y jóvenes Solo les queda un problema Para que ustedes lo resuelvan De esta parte ¿Están de acuerdo? Mi zona consulta Nosotros hacemos Coscientes notables Si teorema del resto O no No Ustedes no hacen Porque tenemos 3 horas Solo hacemos Grados y clases De polinomios División Horner Y Fin